¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile y traemos nuevo contenido que nos espera para esta futura temporada 11. Así que vamos a comenzar, te quiero también invitar a que te pases a los grupos de WhatsApp, de todos los grupos de filtraciones, el grupo de Telegram, porque ahí estamos diciendo las noticias lo más rápido que se pueda, por si quieres informarte de todo el contenido que nos espera para esta futura temporada. Así que vamos a comenzar viendo directamente esta imagen que es el primer teaser oficial de la versión global que se dio a conocer el día de ayer, en el cual aparece el mapa llamado Rompehielos, pero bueno esto ya lo sabíamos anteriormente, simplemente que este fue el primer teaser que lanzaron oficialmente el día de ayer. Ahora no solamente eso, sino que estaremos viendo aquí en pantalla 4 ruletas que nos esperan para esta futura temporada, por el momento aún no conocemos muy bien las recompensas completas, pero cuando esté saliendo oficialmente la actualización estaremos viendo el contenido que tiene cada ruleta para esta temporada. También estaremos viendo que se nos viene próximamente lo que es una nueva skin para el cuchillo llamado Caña de Azúcar y se espera que sea una de las recompensas de las próximas ruletas, incluyendo también lo que es una nueva skin para la SPR 208 llamada The Wolf, que puede ser la principal recompensa de una de las futuras cajas que tengamos muy pronto. También se ha dicho que el rifle de asalto Swordfish después de la actualización que recibamos, ahora se podrá conseguir por medio de la skin de materia oscura, probablemente eso sea por el método del asedio de los no muertos. Y el día de ayer chicos también se publicó oficialmente un póster en el cual se publican dos armas oficiales que nos esperan en esta nueva temporada, incluyendo la PKM que es un arma ligera y el sector D13 que es un lanzador. También el día de ayer oficialmente se dieron a conocer unos pequeños teasers en la versión china y hay pequeños datos importantes como por ejemplo aquí en el primer teaser podemos ver una mano de un personaje que está limpiando la nieve, pero si nos enfocamos más en buscar información sobre esto, notaremos que la mano de este personaje es sacada directamente al parecer de una película llamada The Wolf. Vaya que es un poco extraño esto, porque al parecer puede ser una colaboración que se venga muy pronto, pero si también notamos la mano del personaje que se logra ver en la película y lo comparamos con un personaje del cómic, notaremos que también tienen la misma mano ese personaje del cómic al que aparece dentro de este video. También chicos cambiaron el nombre de los planos del conjunto de uniformes azules en los archivos del juego, aquí están habiendo 4 armas incluyendo la MK2, la Old Her, la PP19 y la DLQ33. Anteriormente estas armas en los archivos tenían otro nombre, pero luego se agregaron a la versión china con un nombre diferente, es probable que se les cambie el nombre en la próxima temporada. Ahora centrémonos más un poco en otro teaser que estaremos viendo aquí en pantalla y en el fondo se logra ver lo que es un personaje en llamas que al parecer puede ser el Fybrick legendario, pero no sé ustedes que opinan que pueda ser. Por el momento chicos este ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado, fue un video un poquito corto, pero con información muy relevante que nos espera muy pronto dentro de ConMovil. Espero que les haya gustado, hasta aquí me despido, te invito a que te pases a todos los grupos y a todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.